Buenos días amigos de YouTube, buenos días amigos de Facebook, cómo amanecen esta mañana, cuál es la redundancia, cómo están, cuéntenme de qué ciudad, país, lugar se conectan aquí conmigo. Mientras ustedes se van conectando también, vamos hablando un poquito, con una breve introducción de qué es lo que hemos venido hablando hasta el momento. Hemos estado haciendo unas lecturas con respecto a Génesis, desde el día 1 hasta hoy hemos leído 11 capítulos, ayer terminamos el capítulo número 11 y hoy vamos a comenzar el capítulo número 12, del versículo 1 al versículo 10. Son 20 versículos, pero hoy vamos a tomar solamente 10 versículos de este capítulo 12. Dios nos está enseñando muchas cosas a través de estos capítulos, para quienes ya hemos leído antes también, en un pasado nos habló una cosa y ahora nos está hablando cosas nuevas, nos está diciendo también en nuestro corazón, con un mismo capítulo, como un mismo libro, o como un mismo libro, nos habla cosas nuevas, porque así es Dios, Él utiliza su palabra para hablar constantemente, a pesar de que creamos que porque ya lo leímos, entonces eso ya no tiene relevancia o importancia, estamos equivocados, porque sí, sí tiene importancia, Dios puede hablarte de nuevo a través del mismo capítulo, de su palabra, contenida allí en cada letra, inspirada por Él como nuestro Papá. ¿Ok? Entonces, esa es como una pequeña introducción de todo lo que hemos venido haciendo, vamos a ir leyendo juntos Génesis por todo este mes de mayo, aprendiendo de Dios poco a poco, conociendo su voz, como les dije en esta breve descripción, para que cualquier otra voz que quiera asemejarse o confundirnos, no le demos cabida, que reconozcamos la voz de nuestro Papá, el tono de su voz, y discernamos aquello que viene de Él y aquello que no. Con eso, estamos relacionándonos con Él, haciendo más fuerte la relación que tenemos con Él, como lo hizo en un tiempo pasado, que ya hemos leído y aprendido con Dios, donde Dios nos enseña la historia de Zed, cómo se relacionó con Dios, toda su descendencia, cómo se relaciona con Dios, y se mantiene firme en esa relación con Él. Y esto precisamente les permite no corromper su corazón y su mente, evitar hacerse un daño a sí mismos. Entonces, esta mañana, ya dándoles esa breve introducción de todo lo que hemos venido haciendo estos días de lunes a viernes, cada mañana y cada noche, fortaleciendo nuestra relación con Dios. Queremos entonces unirnos, tocando la tierra con el cielo, conversando con nuestro Papá, que está acá al lado de nosotros, y que en verdad es el protagonista de todo. Por eso invito a que aquellos que se conectan acá, enfoquen su mente y su corazón en el cielo, en el creador de todo esto, y no se distraigan con cosas absurdas. Vamos entonces a también compartir esta transmisión con muchas más personas, para que llegue esta transmisión a verla desde diferentes lugares, diferentes personas. Y también a suscribirse a este canal, si no se han suscrito. A seguirme en mis redes sociales también, aparezco como V, caro con Dios. Por aquí me pueden seguir en todas y aquellas redes, estas plataformas digitales que sirven también para acercarnos a Dios, para tener una relación verdadera con Él, y dejar a un lado la religiosidad que tanto desenfoque nos proporciona en nuestra vida espiritual. Vamos a tener una relación verdadera con Dios. Hoy entonces vamos a estar leyendo el libro de Génesis, capítulo 12, como les dije antes, del versículo 1 al versículo 10. Entonces, primero, darle la bienvenida a nuestro papá, que sin él no podríamos estar aquí conectados dentro de su presencia. Entonces, te damos muchas gracias, papá Dios, por permitirnos hoy estar acá, por permitirnos conversar contigo, conocer tu voz a través de tu Espíritu Santo que habita en nuestro corazón, por permitirnos conocer tus pensamientos que son tan altos, que creeríamos que no los podemos alcanzar. Pero gracias al sacrificio que existe, Señor Jesús, por cada uno de nosotros en esa cruz, esto representó entonces que hoy estemos conectando con nuestro papá Dios, conversando con Él, entendiendo y conociendo sus pensamientos, y confiando también, manteniendo nuestra confianza segura en que Él va a cambiar, a renovar nuestra vida y hacerla mejor, a pesar de las pruebas por las que podamos pasar. Por tu Dios, creemos que nunca, tú, nunca nos dijiste que seguir tus caminos nos iban a librar del dolor. Lamentablemente, son unas consecuencias de nuestras acciones, del pecado que inicialmente se cometió a través de nuestros ancestros, Adán y Eva, pero nosotros te buscamos ansiosamente y motivados a través de tu Espíritu Santo para cada mañana ser mejores para ti, agradarte a ti, papá, amarte más de lo que ya temamos, conocerte en verdad, a través de tu Espíritu, no a través solamente de una persona, sino realmente verte cara a cara como lo hacía en tiempos aquellos. Seth, Adán y Eva en cierto momento, toda la descendencia de Seth que se comunicaba con él, inclusive queremos caminar contigo a tal ejemplo como lo hizo Enoch, el hijo de una de las descendencias de Seth, bisabuelo de otro. Y de apenas entonces esta mañana, papá, que nos permitas entender cada palabra continuada aquí en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 10, que tu boca se abra y se acerque a nuestro oído para que baje aquellas palabras específicas para nuestro corazón, para nuestra vida, que podamos reconocer que eres tú hablando a nuestro oído y llenar de esas palabras nuestro corazón y nuestra mente para que esa semilla, que tu palabra crezca dentro de nosotros y podamos ser mejores, traer bendición para nuestra vida y traer bendición también para toda nuestra familia, para todas aquellas personas en las que nos rodeemos si sean conocidas o no, no importa. Todo esto te lo pedimos Señor, Jesús, en tu nombre, proclamando tu amor, gracias a tu voluntad y a tu permiso, estamos hoy aquí en tu presencia y te damos muchas gracias por eso, porque esta mañana podemos abrir nuestros ojos, verte a través de tu palabra, escucharte a través de tu palabra, que eso es un privilegio para cada uno de nosotros y queremos mantenernos firmes en este, privilegios de tener esta relación con vosotros. Amén y Amén. Bueno, entonces voy a iniciar. Yo voy a leer Génesis, capítulo 12, en la nueva traducción viviente, ustedes pueden leer, como siempre les digo, en cualquier versión, en la que no se sientan cómodos o cómodos con la que más entiendo. ¿Ok? Yo en este momento voy a leer una nueva traducción. Tiene un título que dice Llamado a Abraham. Abraham, que primero tiene un nombre y luego, recuerden que se cambia, Dios lo cambia. Entonces, llamado de Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu padre y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traen con desprezo. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces, Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Recuerden que Lot era el sobrino. Abraham tenía setenta y cinco años cuando salió de Arán, tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus oposiciones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Arán y se dirigió a la tierra de Canán. Cuando llegaron a Canán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquén. Allí estableció el campamento junto al roble de More. en aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo dar esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor quien se le había aparecido. Después, Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre el del al occidente y ahí al oriente. Voy en el versículo 8. Allí edificó entonces otro altar. Lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces, Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Nege. Abraham y Sarai en Egipto. en aquel tiempo un hambre terrible asustó la tierra de Cana y obligó a Abraham a descender a Egipto donde vivió como extranjero. Ahí termina el versículo 10 de este capítulo. Entonces, vamos a traer nuestras agendas para apuntar todo aquello que Dios nos quiera revelar a nuestro corazón a través de su Espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Dios hace un llamado ¿verdad? Hace un llamado a Abraham. ¿Ok? Él hace un llamado a Abraham y él, Abraham, responde a ese llamado con obediencia. Él no duda no 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 que no entra en en un estado de duda sino que por el contrario se mantiene firme como veníamos viendo a pesar de no de haber nacido en un lugar donde no se mantenía la tradición de creer en Dios Padre. Él decidió seguir la bendición que se mantuvo a través de lo que su mamá me contaba porque recordemos que su papá Tare había perdido esta relación con Dios al desenfocarse y estar enfocado en cosas banales y cosas del mundo en ganar riqueza aquí en la tierra y perdió la riqueza más grande que era la de Dios pero su hijo Abraham no quiso quiso seguir eso y sí creyó en Dios y se relacionó con Dios y a pesar de que ellos llegan a un lugar que se llama Arán y que su papá Abraham su papá Tare perdón de pronto hizo que se desenfocara Abraham porque iban para Canaán pero Tare decidió que se quedaran allí en Arán entonces decíamos anoche conversando que un papá puede entonces servir de apoyo para sus hijos o también de estorbo para ellos en este caso Tare como papá de Abraham estaba sirviendo de estorbo para los planes que Dios tenía para Abraham y que también lo incluían a Tare pero eso era lo que sucedía y teníamos una reflexión sobre eso anoche entonces Dios ahora en este momento cuando Tare ya muerto Dios hace un llamado a Abraham y él responde de inmediato con obediencia a este llamado siempre los llamados de Dios están acompañados por bendiciones lo primero que Dios le dice a Abraham es voy a leerlo textualmente lo primero que le dice es deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu patria y vete de la tierra que yo te mostraré haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti ok esto está en el versículo 1 versículo 1 al versículo 3 entonces les decía que todas estas todos estos llamados que nos hace Dios a cada uno de nosotros como en este caso Luda estaba haciendo con Abraham iba acompañado de una bendición ¿cierto? de una indicación también porque él le dice ve solo con tu esposa en este caso con Sarai no vas con tu sobrino ni con tu familia o sea él claramente le dice deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que te mostró en este caso se iban a dirigir hacia Caname pero podemos notar evidentemente que Abraham a pesar de que responde al llamado con obediencia no sigue esta indicación precisa decide a pesar de que Dios le indica que no vaya con sus parientes ni su padre él decide llevarse a su sobrino Lot y a todos esos esclavos que tenía desde antes entonces se lleva a todas las personas que estaban allí con él y Dios tal vez no quería eso hay momentos donde Dios nos dice que avancemos solos o avancemos con ciertas personas en este caso Abraham Abraham con su esposa porque quiere evitar que más adelante se presenten problemas precisamente por llevar personas que pueden frenar ese propósito ¿ok? entonces a pesar de que los llamados siempre vienen llenos con las bendiciones de Dios ellos esos llamados también nos alejan de aquello que nos detiene en ese llamado y que nos desenfoca en este caso Dios quería alejar a Abraham de su familia y lo quería alejar de su padre pero él decide no no seguir esa indicación pero sin embargo hay que resaltar que Abraham al contrario de su papá Tarei él sí se detuvo a llegar él perdón él no se detuvo a llegar al llegar a la tierra que Dios le ha indicado él no se detuvo en medio del camino hasta llegar a Cana él siguió sin detenerse a menos de que Dios le indicara que debía detenerse el enfoque correcto entonces te permite caminar en el propósito que Dios tiene para vos y para mí y recibir sus bendiciones eso es lo que permite un buen enfoque Dios le dijo a Abraham que dejara a su patria que dejara a su pueblo pero él no lo ve en esto y bueno eso trajo ciertas consecuencias que veremos más adelante en otros en los siguientes capítulos por hoy podemos ver que Abraham llega a Siquén Siquén era una ciudad de Canaán él recorre todo el territorio de Canaán allí todavía habitaban cananeos entonces él recorre todo el territorio y llega a Siquén que era una ciudad perteneciente de allí y luego entonces esta ciudad podemos según la historia ver que se convierte en una ciudad israelita y la primera capital del reino de Israel Siquén entonces era un lugar a que Dios lo encaminó a Abraham y allí había un árbol de More este árbol era fundoso grande y More significa en hebreo maestro allí en este árbol del maestro donde Dios habló a Abraham y se mostró para él y aquí mismo Dios dice a través de sus escrituras que se le apareció y le dijo otras cosas o sea le dio otras promesas le entregó a sus manos otras promesas ya le había dado una promesa ahora le estaba entregando otra que la vemos aquí en el versículo 7 dice entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo dar esta tierra a tu descendencia esa es la nueva promesa una herencia y Abraham construye allí un altar dedicado al Señor cada paso que daba Abraham lo consultaba con Dios primero en su relación que tenía con él entonces se anticipaba a saber por qué camino andar con quién hablar cómo comportarse qué territorio pisar entonces además de eso él vivía en agradecimiento con esa relación que tenía con Dios tenía mucho respeto hacia nuestro papá confianza y amor y esto le permitía ser él mismo también una ofrenda para para papá Dios y un altar para él este altar representa un lugar especial en el cual presentamos a Dios todo lo que hemos sido por él y para él nosotros por ejemplo podemos poner un altar poner en el altar dedicado a nuestro papá todo aquello que queremos dedicarle a él como nuestra vida misma como la vida de nuestra familia como la familia que hemos conformado tal vez como los sueños los pensamientos que tenemos aquí en el corazón y en la mente como nuestras emociones nuestros carácteres nuestros planes nuestros sueños entonces un altar nos recuerda todo lo que Dios nos ha entregado en las manos y también lo que nos ha de entregar en un futuro ok yo les contaba en otras conversaciones que yo en mi cuarto detrás de la puerta y edificado un altar con escrituras de promesas que Dios ha dicho en mi corazón y a través de su palabra también entonces escribo todo aquello que él me dice y lo pego allí detrás de mi puerta un altar entonces representa un lugar especial que es tu corazón con él expresas todo aquello de lo que estás agradeciendo con mi papá ¿sí? es un un espacio importante a Dios que no es físico solamente hablándolo como les estoy diciendo aquí detrás de mi puerta dice el altar sino que es espiritual mi corazón es un altar para Dios allí guardo esas promesas que Dios me ha dicho que las escribo y las pego para recordármelas constantemente y así no olvidar con facilidad la relación que tengo con Dios fortalecer cada día esa relación y mantenerme firme en esa salvación que él ya me entregó un día cuando fue crucificado ese esfuerzo que él hizo por mí ¿sí? bueno por otro lado entonces hay viajes cambiando así drásticamente Abraham va recorriendo un camino ¿cierto? esto es un viaje que él está haciendo largo y lo hacía como en el tiempo que vino Jesús por primera vez a la tierra y él también Jesús recorrió caminos recorrió territorios viajó pero con propósitos entonces tengamos presente eso cada viaje tiene un propósito en Dios no solo es el disfrute del viaje sino llevar con ese disfrute involucrado a Dios para que me indique qué quiere que yo específicamente haga en ese lugar determinado al que él me está enviando y al que estoy llegando a conocer tal vez culturas nuevas personas nuevas tradiciones nuevas Dios por qué me quiere llevar y esto es un propósito entonces ¿qué pasa? que por ejemplo el Señor Jesús lo que hacía era que el propósito de él era enseñarnos enseñarnos de su vida con su ejemplo a ser como él así que él es nuestro mejor ejemplo entonces el camino de Dios nos garantiza aprendizaje nos garantiza crecimiento espiritual nos garantiza victoria también fuerza en nuestro carácter y al hablar de fuerza en nuestro carácter me refiero a fortaleza en ese dominio propio que Dios nos entregó para controlar nuestras emociones y no actuar impulsivamente además de esto Dios nos garantiza en el caminar con él discernimiento sabiduría divina que nos comparte a través de su espíritu pero también el caminar en él nos advierte de pruebas por las que vamos a pasar en medio de ese proceso ¿sí? a menos de llegar a las bendiciones que Él quiere entregarnos pasamos por un proceso por una prueba que puede ser dolorosa pero la clave está en mantenerme firme en la relación que tengo con Dios para que eso me ayude a superar esta prueba y yo logre llegar y obtener en mis manos recibir estas bendiciones que Dios me quiere dar pero que necesito estar preparado y preparada para poder recibir todo tiene Dios es muy organizado y Él tiene un tiempo y un plan para cada cosa inclusive Él tiene un libro que escribe nuestros nombres como lo veníamos recordando anoche cada persona es importante para Él ninguno queda por fuera y Él tiene un plan para cada uno de nosotros además de eso quiere hacernos mejor personas cada día que seamos tan fuertes para que el enemigo que nos está acechando en todo momento no venza nuestro ser no nos haga perder el enfoque al que estamos siendo encaminados por Dios después de eso entonces quiero puntualizar en que el pedacito en el versículo 10 donde dice que Abraham tuvo que reírse para Egipto aquí dice en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canán y obligó a Abraham a descender a Egipto donde vivió como extranjero esto tuvo que haber sido un momento de prueba para Abraham y para Sarai para Sarai y ya iba en cómo se relacionaba a Dios cómo se relacionaba a Abraham con Dios de acuerdo a esa prueba si iba a superarla y esto es lo que vamos a ver en la noche a las 7 de la noche así que conectate conmigo por favor por Facebook y por Youtube compartí esta transmisión esta información también con muchas más personas con tus amigos con tu familia con tus vecinos deciles hablarles de Becaro con Dios para que lleguen acá para que Dios toque sus corazones y empecemos juntos a fortalecer la fe en Dios a esa relación que tenemos con Él fortalecerla o si no tenemos una relación con Él entonces empezar a tenerla realmente entonces si ha sido de bendición esta conversación con Dios para vos dale manita arriba por acá por Youtube manita arriba por acá por Facebook compartí para que sea de bendición para otras personas también acordemos que estamos aquí para servir para servirnos entre nosotros como humanidad suscríbete si no te has suscrito antes a este canal de Youtube seguime en todas las redes sociales aparezco como V caro con Dios en Tik Tok en Facebook en Instagram en Kawai nos vemos entonces en la noche a las 7 en punto ahora Colombia les mando un besito que Dios los bendiga y los acompañe en este día que abra puertas de bendiciones para ustedes y para sus familias y te damos gracias papá Dios por permitirnos estar en tu presencia recibimos de tus enseñanzas a través de tu espíritu gracias por permitirnos conocer cada plan que tienes con cada uno de nosotros por abrir nuestros ojos espirituales para valorar más la confianza que nos das tu amor y también el escuchar tu voz que es un privilegio te bendecimos papá Dios en nombre de tu hijo Jesús te bendecimos también Señor Jesús y te bendecimos Espíritu Santo y recibimos de tus bendiciones amén amén chao amigos nos vemos en la noche